Información a la estación que se encontraban dos personas, lo que son atropelladas, lo hicimos presente en menos de dos minutos creo y ya estaban fallecidas las dos personas. Relativamente, ¿qué le acercó el cuerpo bombero? Una cuadra. ¿Cuándo llegaron, qué fue lo que pasó? ¿Qué les informaron? Que habían dos personas atropelladas. ¿Por una volqueta? No nos especificaron el vehículo, pero al parecer sí fue la volqueta. ¿Sexo de las víctimas? Femenina, las dos. ¿Aves comprendidas? Un 50, 60 años y la otra entre 30 y 35 años. ¿Ya no tenían ni signo vitales con ustedes? Ya no tenían ningún signo vital a las dos. Mire, yo lo que observé es que las señoras le atravesaron al muchacho y ellos iban a mirar al otro lado y entonces la volqueta la embistió, pero la volqueta era despacio, no era de velocidad. Entonces el despacio por encima. Eso fue lo que se ve. Yo le gritaba con el otro muchacho aquí del negocio que de parar y nunca escuchó las palabras. ¿O sea que las señoras iban a cruzar la calle? Sí, entonces las embistió la volqueta. Pero la volqueta, como le vuelvo a repetir, va despacio. ¿No le pidieron que venía el camión? Pues creo que no, porque le atravesaron al viejo y la volqueta despacio, la volqueta no va a irse a la velocidad. Incluo la volqueta va a estar cargada, creo, de material. Esto es lo que miramos. Él y el otro muchacho también le gritaba también. ¿No le percataron de la volqueta? No le percataron, o sea que lo que sucedió, que ella se le atravesaron cerquita a la volqueta. Así fue la vuelta en la foto y no, no la mata.